Vamos a grabar otro medio Claro, vamos a volver a mi voluntad Se lo hago con toda mi voluntad ¿Va a venir? Ella sigue buenamente conmigo Vamos a hacer matrimonio ahorita ¿Vale, Mincho? ¿Vale? ¿Qué tal es ahí de Guatemala? ¿Se le pasa a los chapins a usted también? Se me para el chacalele, Mincho, cada vez que te deja el capote Oír como dijo, que se le para el chacalele cada vez que te deja el capote Un susto de agua tiene Ah, pues ya está susto de hombre tiene ¿Vale? La respiración al verte bailar, dile, vamos a bailar Si dormís mal, no tienes agua ¿Cómo es? Rima, rima, andame con tu prima Siga Esca, nadie me venía Ajá No Ay, ay no No, 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 no Fuera Fuera bueno de hacerse, eh, nada Frijoles con quejo, denle a los bichos Un dos de la tortilla, creo que nomás la de la bonita No, pero vamos para la casa Bueno, el otro no se va a ordenar aquí Bueno, podemos freír de ahí los frijoles, mi agrito Ellos, con ellos adentro que los vamos a comer los palpes Cuatro, con muchos padres Voy a gustar ¿Vos los vas a invitar? Que los vas a invitar como no te vas a dar el paporte Yo invito a ustedes pavos Vamos Yo invito a ustedes pavos Yo invito a ustedes pavos Si por qué no... No hay ni tomates, yo no rompo la verdura de argoi No hay ni aceite hay en la madre No aceite siempre hay, hijo, yo no me faltaba a la casa ¿Qué pasa? Yo lo que no es mío no lo puedo andar. ¿Esta es la entrega? Se me entrega porque quiero ser feliz ahorita. ¿Quieres comer? No. Para las cranes. Aquí voy a la entrega de 20 dólares que te manda Manuel Martínez. De lo que pusiste. Vaya qué bendición. ¿De qué? ¿De las sodas fueron? Yo lo ando en audio pero yo no puedo oír. Pero de la gaseosa creo que fue. Aquí te lo manda Manuel Martínez. 20 pesos. No estoy bromeando. ¿Y no puse? De la gaseosa. No de la gaseosa del en vivo. ¿Quién iba a llevar en envases? Sí. Yo solo los pago la bicha. Es que ella no anda devolviendo envases y yo solo los paga. No. Porque yo no lo sabía. Sé que había devolución. Sí. Los envases de la puchuda de todos los paga. Vaya. Manuel Martínez ahí está lo que está haciendo. Gracias Manuel Martínez. Gracias, gracias. Pues ya me lo había dicho. Ya que sentía con pena. Ya le dije que nadie quiera pena. No, no. No hay ningún problema. Si lo mandaba o no lo mandaba. Pues a mí me daba igual. Lo hice de corazón. Y pues así le dije yo. Y estaba pensando que ya nos hacía otro video. Dijo este Nahum este. Pero mañana esta le iba a entregar. Pero ya que estamos ya te lo digo. No, pero qué bendición. En el momento más. Yo también tengo. Tengo también los 19 dólares para que mandó en el en vivo también este. ¿Quién? El hijo Jonathan. El hijo Jonathan que los mandó. 49 parece que puso. Ah. Pero como se le descuentan. Y todo ahí en el envío. Este. Sale 19 dólares. Con 99. Centavos. Un centavo para los 20 dólares. Le voy a dar el centavo yo para que salgan los 20 dólares. Yo creo que más que todo tal vez lo ocupamos allá en Guatemala. Sí. ¿Y qué? Para quien sale. Ajá. Yo quiero un recuadito. Quiero una camisa de Guatemala. Que le ponen los patojitos. Los patojitos. Ella cree que baratas son las camisas esas. 20 dólares paren aquí. Aquí en Carasurte. Allá no sé cuáles eran más baratas. Pero allá son originales. Y aquí son imitados. Iguales son. Iguales. Las ropas de Guatemala las traen por acá. Sí. A Chocobito le pregunté yo cuánto valían allá. Y ya son más baratas que aquí. Son más baratas. Pero sí son bonitas. Un recuadito todavía. Ah. Que no crean porque allá en el hotel agarran a 6.50 el dólar. A 6.50 agarran el dólar. No. El dólar son 6.50 quexal. 6.50 quexal es .50 quexal. Por un dólar. Por un dólar. El 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 dólar. ¡Ay, qué rico! ¡Veneria! ¡Valeria! Porque vaya, la comida está ¿cuánto? ¿90, 85 quextales? ¿Cuánto es? ¡90, 85 quextales! Hágase la cuenta allí, en el celular. El mío no sirve el calculador. ¡85 quextales! ¿Cómo se hace, Willy? ¡A 7 dólares! Digamos, digamos que, este... Ponga así, ve. Ponga 10 dólares. ¿En Google? ¡No, ve! ¡En la calculadora, hija! ¡Colculadora! ¡O la pechada! ¡Ponga! ¡Ay, mi amorcito! ¡Y tiene leer! ¡Puede mi mamá dar! ¡Ponga 6! ¡6! ¡6.50! ¡1.50! ¿Por 10? ¡Por 10! ¡Por 10! ¿Cuánto salen? ¡65! ¿Todavía? ¡Póngalo por 12! ¿Cómo me di? ¿Por 12 dólares? ¡No, pero eso no! ¡6.50! ¡Por 6.50! ¡Por 12! ¡12! Igual a... ¡78! ¡78 todavía! ¡Por 15, póngalo! ¡Por 15, póngalo! ¿Por 15 el plato de comida, crees que? ¡Por 15! ¡Dólares! ¿Eso vale en el hotel? ¡97.50! ¡97.50! ¡Ah, pues por 14! ¡14 dólares vale el plato de comida, entonces! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está pagado? ¡Eso es el que es un hotel! ¿Pero está pagado eso? ¡91 dólares! ¡Ah! ¡Por 13! ¡91 dólares! ¡Por 13, póngalo! ¡No! Es que supuestamente, supuestamente hay... Supuestamente hay 150 quechales por cada uno. Oiga, lo que sí iban a estar, William. Oiga, lo que sí iban a estar. Ah, ¿pero eso está pagado allá, William? ¡No! O sea... ¡Ah, pues yo voy a llevarlo a mi chándwich! 150 quechales, porque supuestamente iban a ser 3 tiempos de comida. ¡Ah, pues echamos! 50, 50 quechales cada comida, ¿va? ¡Ah, pues echamos un arroz a los colegales! ¡No, no, no! Pero como... ¡Unos macarrones! Tal vez no van a ir varios integrantes. ¡No va a gustar! Entonces, de ahí vamos a tratar de completar, ¿va? Porque, este... Sí, vamos a dar el pisteño de los otros a nosotros, porque hay que repartir. A este chongo le podemos tener unas camisetas aquí, alrededor de allá. De la frontera. Así es, entonces, este... Ajá, entonces, pues sí, ¿verdad? Porque eran 150 por cada integrante. ¿Y en ese tiempo éramos más? Unos chándwiches hay que llevar, bichas. Unos chándwiches. Unos chándwiches. O llevamos unas macarrones, bichas. ¿Qué le parece? ¿Sándwiches? Macarrones, no, macarrones. ¿Papagueti? Macarrones, mi amor. Es, pagueti. Macarrones. No, ya sé, el atún que yo al gobierno voy a llevar. ¡No! ¡No! ¡No me quieres! 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 Dos dólares de pan francés. Dos dólares de pan francés. Vamos a llevar y todas las latas de atún. Aquí, bichas. El gato va a estar ahí. Porque en el hotel no es como el de Camero, que todo va incluido, bichas. Pues allí no. ¿Tu camero? A ver. ¡No! 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 Tiene más chichillos que la madre. ¡No! 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 Las mías son de mujeres, las chichas no son ni de mujeres! Pero mira, mira, mira Es como mi carisman, gano más personas que usted Hasta el cumbo te estaba llevando, ya mira Oiga lo que dice la norma Oiga lo que dice la norma, ella te lleva la chiche Yo que te lleva mi chiche ¿Quien la está preguntando? No, te centro chiche No te tomes una pastilla Chedona, dale la pastilla No, es capaz que quede 15 minutos. Oye, tengo un montón de cosas. ¿Cómo que más te hace? Está más alegre. Está más alegre, está más video. Es que es para desgraciar el video, como dijo la maestra. Para desgraciar. Va, contestemos. Va. Es mío, eh. No, pero... El planazo se está llamando. Es mi tía. Es mi tía. Es mi tía. No puedo. No puedo. Es mi tía. No, dilele, dilele que no. Dilele que no puedes ahí en cámara TV. Andá en la descripción ahí. Espera, espera. ¿Qué vuelo anda, bebé? Dígame. No puedo contestar. A meterte la llave, digo yo. No, hombre, hay que ponerle esa voz. Miren, me está llamando. Está un diente. Dígate. Él te va a llamar. Es mi tía. Me llama. Me llama. Sí, que no. Sí, yo estoy diciendo que el marido era. Es mi tía. Es mi tía. No, mira que vas al calzoncillo, eh. La mujer así dijo que es mi tía. Ya que la norma habló del calzoncillo, andaste el cachetero que está allá. Y ya ni no. Ahí no. Mi tía, no. Mira, no va a acabar de ver a otro velén. Aquel día, ya lo dejaba de perdido la helona, pero... ¿Y ayer? La quería de... Yo le dije que lo agotara, te dije. No, a Chumero le dije que lo agotara. Yo no puedo. Allá en mi calzón, decirle que no me van dejando los calzones. Donde sea que el calzón... ¿Con chongos? ¿Con chongos? Yo la estaba dejando los calzones ayer y quedé casita ¿En el taller de quién? De la chelona Con razón Porque yo la que le puedo decir, si no me acuerdo no pasó Mirá, con razón ya no le viene el cliente esta de la chelona La que esta la conoció ahí a ver que es la de la chelona ¿Qué es usted? Yo soy hijo ¿Y qué es usted? Dígame, ¿qué es usted? Azúcar María Landa Verde dígale María Landa Verde Dígale La potra No, eso no Ahí le dejaste la instalación a William por algo que estaba trabajando hoy Le ha molido, miren si le ha molido Vamos a ir a ver Mirá, pero Es un orden y viene cada día, vamos a leerlo porque así viene Vamos a ir a ver Es uno de fama Por eso se ha intoxicado el pobre compadre ¿Compadre? ¿Dónde está jodiendo? No, es que el compadre El que el compadre no tome una pastillita o una vitamina M Eso es un problema de él Es por eso El hombre El hombre Ya vamos a ver Es que el hombre O sea Él nos va a seguir No Y no es uno negro Es uno negro Es uno Es una mentira ¿No es eso? Un bucho forma Un bucho forma Aquella vez habías dejado una calzoneta ahí ¿Aquella vez habías dejado una calzoneta ahí? ¿Vos? Es que lo que pasa es que como yo me churone yo por todos estos lados, entonces yo ahí los dejo, las boladas ajá, contestame secretaria, era mi secretaria nos llamaban a armar el mes ya pájale boludo a bolado no hombre, no desconecta, apaga de bolado poner el muro de helicóptero porque vuelve yo así que yo le voy a poner el casco picado como casco corona con la huella con la huella entonces los vamos a ir despidiendo saluditos a todos los amigos gracias a todos los amigos que los están viendo y que los van a visitar y todos los que los van a ver allá en Guatemala gracias a todos los videos ahí van a estar regalando octobras o los bichos a los que enviaran y los que no conocen de Guatemala allí se les van a llevar chorcha, chorcha William, fuera bueno que cuando fuéramos para ahí hiciera un en vivo allá vamos a hacer un en vivo para conocerlos ahí para estarlos viendo ahí hay que bueno entonces nos vamos a ir despidiendo y nos vemos en el próximo chao